¡Eres más cena de actitud en 2020 de este Perú! Hay alguien aquí, hay alguien aquí que en alguna noche en los últimos años le pidió a Dios una nueva puerta y hoy entiende que en la vida no hay coincidencias, pero sí dio coincidencias y que a partir de hoy tiene la certeza que Dios te envió esta oportunidad. Hay alguien aquí que está muy agradecida, antes de más nada, con el Dios Todopoderoso que te traba esta oportunidad para escribir una nueva historia. ¡Felicitaciones Mary Kay Perú! Están haciendo historias. ¡Felicitaciones a esta gran empresa que tengo certeza está cambiando ya muchas mesas, muchos hogares en todos los rincones de este maravilloso Perú. que ha llenado y conquistado mi corazón. ¡Felicitaciones al staff de Mary Kay Perú por el brillante trabajo que vienen realizando conjunto con nuestras consultoras! ¡Busqué en mi corazón las lesiones más importantes que aprendí en este camino! Quiero compartirlas rápidamente contigo. Primero, no importa lo que eres, sino aquello en que te decides convertirte. Soy Lu Valencia, una mujer extremamente común, que un día sintió mi camino con brazas, con carbón, arder. Sí, fue una crisis personal que llegó a mi vida. Recibí la confirmación de Dios de que podía volar y colocó el ala perfecta de Mary Kay Esh en mi vida. Y ahora, en el futuro que vivo, soy publicista. Trabajé durante muchos años en el mercado corporativo, en el área de marketing y comunicación, en grandes multinacionales. Y debido a una gran carga de trabajo, tenía todo menos la moneda más preciosa que un ser humano puede tener. Tiempo. Al ver que debido a esto, mi matrimonio, recién casada, casi terminaba, decidí junto con mi esposo buscar un proyecto que me permitiera tener más tiempo para nuestra familia y aún así construir un futuro lleno de posibilidades. Aprendí que no hay mejor fuerza impulsadora que la crisis. No es la crisis lo que nos puede matar, sino lo que ella nos muestra. ¿Y qué la crisis nos muestra? ¿Dónde realmente estamos? Después de darme cuenta de que no era yo quien estaba construyendo mi futuro, sino los otros, y que ellos no planeaban grandes cosas para mí, emprendí en una búsqueda incansable para encontrar la herramienta, tal vez no perfecta, pero la herramienta inteligente. Sí, encontré en Mary Kay, el plan de carrera inteligente, y a través de él vi perfectamente la construcción de un gran futuro que hoy, gracias a Dios, ya vivo. Hoy, a veces me encuentro riendo, me río de mí misma, y digo, wow, no sabía que al decirle sí a Mary Kay, estaba recibiendo la incomparable grandeza y valor de mi futuro, misión y legado que llegó a través de esta oportunidad. Número dos, ten miedo al fracaso, pero no a las frustraciones. He tenido muchas frustraciones en este camino, en la fuga constante al fracaso. Huir del fracaso me llevó a vivir una vida intensa, nueva, por muchos llamados loca, llena de caídas, levantadas, dolores, correrías, cansancio, hasta falta de aliento algunas veces. Un miedo absurdo, pero mucho, mucho, mucho aprendizaje, porque aprendí que nunca se pierde, o se gana, o se aprende. Huir del fracaso, no de la frustración, me enseñó mucho sobre el ser humano, sobre el poder absurdo que tiene un deseo ardiente, junto con un enfoque innegociable, y acciones basadas en la constancia. Aprendí que si alguien no quiere tener frustraciones en el camino hacia lo extraordinario, es porque está viviendo con tanta cautela que en realidad apenas está viendo su vida pasar. Decidí que tendría el papel principal de mi historia, que haría tocar mi música sin piedad, sin victimización, simplemente decidí mirar hacia adelante, y para mi pasado, apenas para saber que ya no estaba en el mismo lugar, porque el primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero te saca de donde todos los días dices que no quieres más estar. Tres. ¡Ah, ámolos no! Él no tiene el poder infinito de mostrar lo que no habíamos visto. Digo esto vaciado en los muchos no que he recibido en este camino. Uno de ellos, ¡No, Lu! No puedes perder un alto sueldo y empezar de cero. Gracias. Esto me hizo probar que un cero sumado a la oportunidad inteligente en las manos dirigentes transforma ceros en números inimaginables. ¡No, Lu! Esto no es para ti. Nunca hiciste esto. Agradecimiento también a ellos. Estos me hicieron probar que todo se puede aprender cuando se tiene una gran visión. Porque lo peor no es quien no puede ver. Lo peor es cuando puedes ver, pero no estás dispuesto a aumentar tu visión. ¡No, Lu! Esto no va a funcionar. Gracias. Estos despertaron mi terquera ardiente al comenzar mi plan, pero ejecutarlo hasta el final. Demostrando que nada supera el plan inteligente ejecutado hasta el final. ¡No, Lu! No sabes nada a este respecto. Nunca trabajaste con esto. Gracias. Me provocaron a aprender cosas nuevas y descubrir lo que me encanta hacer hoy. Poner sonrisa en los rostros. Distribuir autoestima. Distribuir posibilidades de futuros grandiosos y futuros en hermosos países como Brasil, Colombia y ahora Perú, quien tengo el honor de hacer parte de esta historia. Si haces las cosas por la mitad, serás una fracasada. Cánzate de empezar de nuevo tantas cosas. Cánzate de ir solamente hasta la mitad. Cánzate de lo más o menos. 30% no es 100%. 99% no es 100%. Una vez más, frustraciones, desafíos, obstáculos, como quieras llamarlos, parecen a veces quitarte el aliento y ahogar tus sueños, querer hacerte parar, empezar de nuevo, rendirte. Estos son los mismos momentos que tienen el poder para llevarte a vivir lo extraordinario si los usas de forma inteligente. Eres tú y siempre serás tu mejor emprendimiento. hay miles de personas en el mundo que tienen los mismos talentos que tú. Las mismas habilidades, las mismas condiciones, las mismas oportunidades, las mismas necesidades, los mismos sueños que tú. Pero uno llega y el otro no. ¿Sabes la diferencia? La mente. Tu mente te hace. Tuve la suerte de descubrir lo que quería en un momento de mi vida. Confieso que fue un momento extremamente doloroso llamado crisis. Sí, tal vez la crisis fue la medicina muy amarga que tuve que tomar, pero hoy entiendo que esta paciente aquí la necesitaba. Estoy convencida de lo que únicamente me permitió avanzar. Fue porque yo descubrí que tenía que cuidar de mi mente. Aprendí que lo que no hago es por causa del llamado miedo. Aprendí que el miedo no tiene el poder de colocarme en el lugar miserable de él, pero que yo tengo la honra de Dios de colocarlo en el lugar a que le pertenece. Mantente hambriente y loca. La locura es producida por una absurda, absurda hambre de cambio. Permite darme algunos ejemplos de locura para terminar. Pensar locamente es tomar un mundo de latas, colocar algunas cosas dentro, colocar 180 personas y decir vuela. Sí, este hombre pensó locamente y hoy tenemos el avión. Pensar locamente es pensar que apertar un botón apenas podría un pequeño cristal ascender lámpara. Sí, este pensó locamente. Y por último, no se trata de ser, no se trata de tener, es de hacer lo que tienes que hacer con apenas lo que tienes. Mujeres peruanas, ha llegado la gran oportunidad a que cambies aquello que tanto te arde en las noches. Levántate, toma tu lugar para de contar la historia de los otros y ven a contar tu historia porque América y Perú no tiene lugar reservados ni cupos limitados. El lugar tuyo con tu nombre está aquí. Las invito a que se levanten ahora en este momento y dile a tu compañera toma tu lugar que te pertenece. Grita allá, toma tu lugar porque tengo certeza que apenas están comenzando a escribir grandes historias. Dios bendiga Perú y que vengan las próximas y primeras nacionales de este país maravilloso. Muchísimas gracias. Destinamos con un fuerte aplauso a nuestra directora nacional Club Valencia. ¡Gracias!